Bueno, la verdad es que le hemos dado todos la bienvenida a ella y a Miquel Iceta y a los dos consejeros nuevos, pero yo la verdad es que sintiéndolo mucho y sintiéndolo en el alma, para mí ha sido un Consejo Interterritorial muy decepcionante. Yo esperaba otra cosa, esperaba que avanzáramos en las propuestas. En el último Consejo Interterritorial, más de diez comunidades autónomas pedíamos tener herramientas e instrumentos para hacer frente a la situación en la que estamos, que es una situación muy compleja a nivel de España y no se ha tratado el tema para nada. Lo hemos seguido pidiendo varias comunidades, diez concretamente, lo hemos verbalizado, aunque han sido más porque otras ya lo habían pedido anteriormente, y sin embargo no se ha avanzado para nada. Y desde luego yo siento mucho, porque yo entiendo la definición de cogobernanza, yo no entiendo que lo que estemos haciendo ahora sea cogobernar. Cogobernar significa o que las personas que tienen el gobierno toman decisiones y los demás de manera consensuada trabajamos con ellos y lo aplicamos en nuestros territorios, o si no se hace así, si no se hace una revisión del Real Decreto de Alarma, al menos que se deje a las comunidades autónomas tener las herramientas suficientes para poder abordar la situación. Y recuerdo que la situación en Castilla y León es dramática. Tenemos en estos momentos una incidencia acumulada muy alta. Hemos multiplicado por once la incidencia acumulada desde la semana de Navidades y en estos momentos ya hay un reflejo clarísimo sobre el sistema sanitario. Tenemos los hospitales que están llenos de sus camas de hospitalización con un porcentaje de COVID altísimo. Nuestras UCIs en estos momentos están altamente ocupadas, más del 50% por COVID en nuestras UCIs. Entonces la situación en estos momentos es una situación en la que hay que ser valientes, hay que tomar decisiones y decisiones en las que nos permita frenar esta situación. Porque esta situación nos puede llevar a todos a una extensión de la enfermedad muy importante y desde luego puede llegar al colapso sanitario. Y si el colapso llega, pues evidentemente vamos a tener muchos problemas, no solamente para el COVID y para el no COVID. Por lo tanto, yo desde luego hoy me esperaba más cosas, me esperaba un avance, me esperaba una decisión o al menos darnos herramientas para poder nosotros seguir avanzando. En el tema de las vacunas, pues ha sido también otro tema, yo creo que en el que muchas de las comunidades autónomas hemos transmitido nuestra enorme preocupación por las vacunas. Si las vacunas nos siguen llegando en este número y nos siguen llegando de la manera que nos están llegando, evidentemente no vamos a poder de ninguna de las maneras tener vacunada a la población el 70% antes del verano. Y habrá que decirlo, habrá que decirlo y habrá que ser valiente porque o se consigue de verdad que las industrias farmacéuticas a través de Europa hagan la entrega de las vacunas o realmente esto nos va a situar en una situación que es mala. Hemos vacunado a personas de riesgo, a las personas de las residencias, estamos con la segunda dosis, con dificultades para poder asumir esa segunda dosis a los 21 días, pero además es que tenemos que cubrir a nuestros profesionales, tenemos que proteger a nuestros profesionales y se necesitan tener vacunas. Y curiosamente nos hemos encontrado que hoy nos presentan un acuerdo, un acuerdo sobre la estrategia de vacunas en el que se hacen declaraciones de intenciones, no hay nada que aterrice ese acuerdo en cifras, en objetivos, en indicadores, en nada, sino que bueno, pues es declaración de intenciones que tenemos que ser buenos, que a mí me parece que cuando se hacen ese tipo de declaraciones da la impresión de que hasta ahora no lo estábamos haciendo y que necesitamos un acuerdo para eso. Yo no necesito un acuerdo, lo que necesito son vacunas y por lo tanto, pues también hemos sido cuatro comunidades las que hemos dicho que el acuerdo le dábamos por implícito y que no se necesitaba como tal, lo que se necesitan es herramientas técnicas y desde luego lo que se necesita son vacunas. Gracias por ver el video.